Llega del dedo con el casta y la Porque es el sonido que dispulsa esta zona Se llama experiencia rapeando como persona Siempre haciendo reggae mejorando esta onda Desde los noventa escuchando buenas rolas Banda yo, frisco aquí y las siete notas Mi olador de estos besos y cerrando muchas bocas Para todos esos pasos que tiramos por la boda Súbete a mi barco porque aquí es puro torzario Con estilo en la sangre y los pantalones anchos Muchos se preguntan de cuál estás fumando Porque para letras y de rimas no paramos Salimos a la cancha destrozando esta duela Pese a quien le pese y le duela, quien le duela Barras sobre barras detenido ya te fuiste Estás en el poniente y aquí no contamos chistes Estás en el poniente y aquí no contamos chistes Vuela con mis notas, mira, sueña no te rompa Pues tú eres lo que importa, en esta vida no hay derroda Estás en el poniente y aquí te traje algunas piezas Como si fuera rompecabezas Cuidado milenia porque con esto te expresa Estás en el poniente y aquí no contamos chistes Tal vez en la ilusión que me enfrentó con su sustancia Estás moviendo las paredes y eso despertaba mi ansia Estudio en su frontera, se me habló de una constancia Yo no sé como si nací el gas es de la explosión Lo que fueron detonantes, ni modo de decir que no Me comprendes, me suena rezo en el cantón Morros escuchando siempre ciegos, soy un pecador Bendecido de esos años, conocido por antaño Siempre sigo a ser persona, voy en un reencuentro Año, año tras año, semillas terminando Apoyo en la cultura, que esto es un inmenso barrio Habló de un territorio, pero con la vista en barrio Tendrá un emisario, persona que adorara Y hoy hay muchos desvuelas, mejorando tras los fallos Víjate un mal al campo, un capitán de barco